muy buenos días buenos días y estamos en el aire estamos desayunando estamos tomando un tentepié y son las ocho menos cuarto de la mañana ahora mismo se ha caído de la cama porque vamos a ir por la sorpresa y nos estamos tomando un cafelito yo me estoy tomando un descafinado que lo tengo aquí preparados con la taza que nos regaló el avión y yo un té de cítricos porque ahora vamos a desayunar a la cafetería yo ya me la tomé esta mañana a las ocho para la pastilla de la atención y son las ocho menos cuarta hora ahora son las ocho menos diez este hombre me confunde con la hora a mí no me mienta son las nueve y yo a las ocho me tomaba mi café listo con mi pastilla posible no puede ser como harry potter no para por nada vamos a decir dentro vídeo no ahora vamos a terminar el vídeo no mi gente dentro vídeo mira ella que moderna anda que no va guapa con su camiseta de cuadro su jersey mostaza y sus leyes que le encanta las leyes y sus zapatitas sus zapatitos y su peinado moderna o qué guapa va mi madre a la espera te me voy a acercar si no no se te excusa hoy es que hace mucho frío que reciba es que por la mañana hace frío hija no hacía tanto frío porque ayer me levanté temprano me puse de tomarse el café y estaba el día bueno pero hoy tengo frío pues nada mi gente estamos aquí yo ya estoy vestido que nos vamos a la calle a desayunar mira cómo va vestido su office de hoy pantalón militar jersey militar y la cara es una paza la cara de militar anda que no va guapo ahora falto yo esperate tú no aquí veis mi tipito tipito que luego va a salir volando mi jersey gris que no puede faltar mi pantalón gris también y mi gafa que me hace más sexy y más inteligente así que nos vamos ahora hemos venido a desayunar los tejeringos un cafelito y ahora queda por venir aquí el pan y los zurros no 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 Gracias por ver el video. ¡Ya estamos por aquí! Mi madre la pobre, mi madre ya estaba aburrida en el tren. Le ha dicho dónde estamos, que estamos en Málaga. Sí, acabamos de llegar ahora a Málaga. Y ya vamos para el destino, bueno, para el destino todavía no. Tenemos que ir a coger ahora un autobús. Ramón, ¿por dónde era? Acá. Tenemos que coger un autobús, ¿vale? Vamos, que todavía nos queda un ratito. Y ya después, pues, vamos contando. ¡Sorpresa! Ya tenemos nuevos miembros de la familia. Por eso hemos ido a Málaga, ¿eh? Una amiga nuestra nos ha regalado otra chichagüita. Chichagueño. Mira qué bonita. Mira qué cosa. Mira qué cosa. Y el Roy está loquito. Le hemos cogido por la compañía de Roy. ¿Sabes? Porque no está solito. ¿Y cómo se llama? Se llama Lola. Lola. Mira qué carita. 40 días tiene. La cuarentena. Mira. Mira, corre. Venga, Roy. Espérate, que sabe mucho. Ahora vale, a fin un poquito. Mira, lo vamos a poner ahí. Venga, Roy, contigo. Ahí, mi niño, mi Roy. Es muy bueno. Tú cuídamela. Mira, 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 mira. Y quedó, mira. Ahí está. Cuídamela. Ten cuidado, Ramón. Ten cuidado que se vaya a caer. Mira, Roy, despacito. Y lo estamos poniendo ahí. Se vayan acostumbrando. Claro. Tú despacito, Roy. El Roy está loco, vamos. Está vuelto loquito, Roy. Ay, 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 ay. Esto es lo que vamos a comer. Un platito de potaje de garbanzo. Que mi madre lo ha arreglado. Y lo ha hachado. Choricitos. Morcilla. Y mirad qué pinta tiene. Una pinta increíble. Nos vamos a poner como riquicos. Y para acompañar, hemos hecho dos tomatitos picados. Y los hemos aliñado con aceitito. Un poquitín de sal. Y especias chinas. Que está riquísimo. Pues vamos a comer. Estamos en el aire. Sí, estamos también en el aire. Vamos a ir lo primero, antes de nada, a los veterinarios. ¿Vale? Mira, la tenemos aquí. En esta bolsita, que la compremos hace ya mucho tiempo. Esta la compremos para Roy y no la usaba, ¿eh? Mira, esta se quiere aquí. Se quiere salir, yo la tengo hacía aguantándola. Lo primero que vamos a hacerle es echarle la gotita para la esparcita por dentro. Y pedirle cita para las vacunas. Ay. Ahora ha aumentado la familia. Ahora con dos, mira, Roy. Ya somos casi familia numerosa. Bueno, somos familia muy numerosa. Con mi vieja. Rasta linda. Hola. Y mi niño, que ahora nos va a amar para qué con él. Mira. Él ha dicho. ¿Esta quién es? ¿Quién me ha metido aquí? Claro. Me va a quitar el protagonismo. Mira. Se ha sentido ahora rarillo, pero vamos que no... Se ha puesto a olerla. Se ha puesto a su pala, pero vamos que bien. Se ha puesto a marcar su territorio. Como diciendo, aquí duermo yo, me meo lo harto. Ay, pero bueno, la verdad que la has estado bastante bien. Ya conforme pasen los días, pues genial. ¿Sabes lo que te digo? Yo me esperaba, digamos, ve cómo reacciona. Pero bien, mi gente, que vamos al veterinario. Mira, está llorando. ¿Esta no quiere más que quiere que ande? Nada más que quiere en brazos. Aquí estamos en el parquecito. Mira, mi gente, que nos hemos sentado aquí un ratito. Aquí tengo. Me voy a poner el codo. Ya ves que tiene a la lola, ya conmigo no quiere nada. Aquí tengo a la lona en el bolsito, porque todavía no se puede poner en el suelo. Ha dicho lona. A la lola. A la lola. Y ahí tenemos a Roy, que nos hemos sentado un momentito, pero ahora vamos a seguir caminando. ¿Vale? Para que también pase. Ha dicho la muchacha de la veterinaria que mañana está por la mañana. Sí, porque nos hemos llegado, pero no estaba. Hoy no estaba por la tarde. Ya mañana, por la mañana, ¿vale? Nos llegaremos, ¿vale? Y, uy, yo parezco a la vela de Esteban, que esto todo el rato va, ¿eh? Perdona. Vale. 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 Uy, el sol, mi gente, perdonadnos, pero se ve un poquito el sol. Pero nada, por el rayo. Que nada, que mañana continuamos grabando, ¿vale? ¿Otra vez? Vale. Uy, vale. Y a mí también. Vale. Ya estamos al siguiente día, mi gente. Y nada, ya estamos preparados, que vamos a ir a la veterinaria, ¿vale? Aquí tengo la chiquitina, como veis. Ahí con su mantita calentita. Y el Ramón que está preparando a Roy, ¿vale? A Roy. Que después vamos a ir al parque, a dar una huertecita con él. Y a ella la llevamos en el bolso, porque ella todavía no puede ir en el suelo. ¿Le ha enseñado? Sí, ya lo ha enseñado. Mira, qué carita. Mira qué carita ahí. Está dormía. Pues tú lo que le gusta, por ese paseo. Y a no ser, a no ser, me levanté diez veces. Diez, once, doce, ni me acuerdo la de veces, llorando animalitos. Tú no quieres hacer madre otra vez, pues toma. Yo fui madre de Roy. Ahora te toca a ti. Y nada, y mi gente, eso es lo que toca. Empezar de nuevo otra vez. Y vamos al veterinario, que van a desparasitarlo. Y nos van a dar a ver si está la veterinaria. Y la cita para la vacuna. Así está, vámonos. Y eso, y la cita para la vacuna. Ahora os contamos, mi gente. Seguimos grabando. Ya estamos en la caza. Y mi gente, estamos preparando un pedazo de arroz. Arroz con pinchito. Que ya sabéis que nos encanta el pinchito. Y el arroz está riquísimo. Si no lo habéis probado, en nuestra carpeta, en la lista de reproducción, recetas con humo, vayan contra el arroz con pinchito y langostino. Pero esta vez solamente con pinchito. Mirad qué pinta tiene. Más buena. Y un olor que hecha. Y un olor que hecha. Mirad. Así, mira las dos. Esto pone el aire. Y la piolina detrás. ¿Qué pasa? Espérate, me voy a poner para acá. Así. A mí no me vayas a tapar, que yo soy el protagonista. Mostaza. Ay, qué bueno. Ay, madre mía. Roy, ¿dónde está mi Roy? ¿Qué? Nada. Que hoy se nos va, Rosalinda. Me voy ya para mi pueblo, va la línea otra vez. Hoy coge el bus. Sí. Hoy se nos va. Hoy me voy para mi línea. Pero bueno, ya nos volveremos a ave pronto también. Bueno, pues llegaste desde miércoles, ¿no? Sí, desde miércoles, ¿no? Por la tarde. Sí, desde miércoles, ¿no? Sí, desde miércoles, ¿no? Sí, desde miércoles, ¿no? Sí, desde miércoles, ¿no? Bueno, ya vendré otra vez. Y como no venca. Ya vendré otra vez. Otros pasos visitas con ustedes. Nosotros con esos meses, ¿entienden? Porque nos estamos dejando. Los dejamos, los dejamos y al final nos vemos. Claro, más. Pero ellos, ellos, que nos quieren ir para mí, para la línea. ¿Y tú? ¿Y tú no vives para acá tampoco? Yo tengo niños y hijos. ¿Y nosotros no tenemos ahora dos? Nosotros tenemos ahora obligaciones. Yo tengo niños y hijos. Como que al final vamos a tener que dejar el gimnasio. porque encima con los niños y ahora si esto rebote pagando un dinero para mierda porque mira, mira como está son pomones, relleno de nata ahora mismo es tontería porque ahora somos lindor ahora, que dices, yo estoy buenísimo buenísimo, yo estoy bueno no buenísimo, buenísimo no, que es verdad, ahora estamos con los dos perrillos, ahora la perrita es chica, tenemos que estar pendiente a ella, darle de comer está pendiente a los dos porque claro Roy tiene que acostumbrarse también a ella a poquito a poco, entonces es una tontería ahora pagar el gimnasio, sabes lo que te digo y ahora también después nos vamos al viaje pero no vamos a decir dónde, ya lo veréis vamos al viaje pero no sabes dónde que ya después cuando volvamos del viaje volveremos a retomar la rutina del gimnasio también, pero que ahora mismo si nos estamos yendo es una tontería pagar 30 euros para nada, hasta que la perrita sea más grande pero si coge la rutina de otra vez, de gimnasio yo le he dicho verdurita no, así ensalada cosa a la plancha agüita deja las patatas deja las pipas deja los polos y cuando vamos ¿perdona el chocolate? ¿perdona? no, no se puede dejar y cuando vamos y cuando vamos para su casa no, bueno, pues estoy real que pone tres platos el primero, el segundo, el tercero no, hombre, yo pongo comida caliente comida caliente y cosa de más grosa para ponernos hermosa hombre, el potajito que están buenos los potajes el potaje de lo que pasa que no puedo hacer la mitad de los potajes que me gusta la cola con nosotros no tiene problema porque a nosotros nos encanta pero vamos un platito tu primer plato pero de no ser sí, pero ella para que vierais los pedazos platos que nos esa ahora de noche cuando estemos en tu casa ligero ligero como un sándwich ligero que no lo voy a usar ni de cenar más ligero no puede ser pero ya te digo cuando ya volvamos de lo del viaje ya la perrita es más grande entonces ya entonces más independiente entonces si ya volvemos a tomar la rutina de gimnasio y tal y ya está escúchame otra cosa cuando vayamos a pelarnos la semana que viene nosotros tenemos que llevar en el bolso para que hasta que se vaya haciendo más más grandecito que va que va muy pequeña y nada mi gente que vamos voy a mirar al arroz que se nos va que vaya a hacer que se nos queme lo tengo puesto a fuego bajito voy para allá mi gente siempre a fuego lento ya luego cuando tengamos el emplata os enseñamos resultados vale que seguimos grabando aquí tenemos el resultado de nuestro arroz con pinchito cardoso mira que bueno mira hay un poquito picante para que te dé el toque nos encanta tiene un sabor increíble lo que pasa que Ramón se echa tabasco en el arroz a mi me gusta yo no yo tabasco no eso pica mucho no 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 yo no si que tú te quita la almorrada si lo que pensé va a salir yo no así como está además tiene buen sabor y está muy bueno no te tuve de listo está bien tú di la verdad te doy un 9 ¿eh? un 9 porque el 10 me lo daría yo si no fuera eso yo ah y la ensaladita de tomate que hemos preparado vale con el aliño está muy bueno pues nada mi gente luego nos vemos ya se va la rosa linda adiós rosa linda la se va para la línea ay mi niña que de menos la estamos pues nada que dentro de poco pues estaremos allí en la línea bueno estamos de que también estamos otra vez en el aire y ya rosa linda se fue en el autobús como habéis visto rosa linda no está y vaya a lo que tal se fue dos horas pronto la veremos rosa linda se fue a su casa a dormir que estúpida es tarda el autobús después de ir a la línea dos horas ¿vale? entonces ¿qué vamos a ircima? que estamos tomando la hora del té sí porque ahora estamos en México como en México son ahora siete horas menos ahora estamos en el horario de México porque alguien pregunta a estas horas ¿estáis tomando el té? con una tortita así tortito de esto porque esto mira como es no y aparte mi gente que a no ser no no dormimos nada con el perro llorando y tal no dormimos nada y la verdad hemos estado usando una siestecilla yo estaba usando una siestecilla mientras que la estaba limpiando ordenando y he puesto una lavadora y todo y cenaje eso tarde y la verdad pues mira un cafelita ahora yo un descafinado y el un té y digo tomarnos algo porque tengo ya el estómago que me da unza vuelta y ya después para la noche un sanguícito algo ligerito ¿sabes lo que te digo? pero ya más tarde pero ya más tarde y aquí a ver si me la comas y ya está tan grande tiene tu boca que bueno me encantan las tortitas salani buenísimo bueno tiene mucho aire redondo como nosotros como las barbys ahora tuve yo estoy un cariño hay un dominio necesito tú estás comiendo muy poco y no te estoy viendo más verga ya vemos ya vemos un super viento igualito le tengo que poner piedra en los bolsillos para que no salga volando ya me ha llevado el viento ¿eh? echala para acá que haremos porque si ya ya me ha llamado a tu madre y dice que está muy bien que está muy contenta que ha pasado muy bien vino aquí vino un miércoles por la tarde y se ha ido el sábado por la tarde si es lo que dice ella ya cuando ella tenga un hueco que no trabaje días que no trabaje se hace una escapadita y guay se viene también unos días aquí pero vamos que pronto nosotros vamos a ir allí nosotros tenemos que ir pronto para recogerlo ahí que buena marichota la lola es muy guapa es muy lista ya sube ya baja los escalones con los chicas que es tiene 41 días y más lista es y ya ha comenzado la supienzo de en el chiquitito le estamos dando el el ¿cómo se llama? es última el último pero de perro chico junior de junior small pequeño junior que son perdona mi gente no está comiendo con la boca llena y hablando que son pelotitas muy pequeñitas para que cuando son cachorros puedan masticarlo bien porque son más blanditos que los de Roy y el Roy por ejemplo está comiendo el de adulto ya claro pero cuando le damos de comer a la chica le damos la comida separa para que el otro no se lo coma y ella coma tranquila como nosotros ahí se está escuchando vamos a los perritos para despedirnos el vídeo está ahí porque la hemos dejado en su camita pero no le gusta estar sola lo que pasa es que lo que dice la veterinaria la veterinaria que no hay que estar constantemente en brazos porque si no esto es como los niños chicos la acaba acostumbrando en el brazo y después por la noche no hay quien duerma ahí está llamando ya ese es nuestro coro ahora con dos niños un niño y una niña vamos a coger los perritos como te la torta chiquillo deja que un baúle un poco come rápido el cocino no va a parar si yo me dio tú eres un niño no puedo como me metamos ya comiendo no puedo no para ir a pulsar no para tú no quería van a ir yo voy a tomar hola toma se ha salido del camato y mira ya estáis hoy mi niña ve y el rollo y dónde está el rollo está allá afuera la terraza el rollo está en la terraza mira mira qué cosa se puede creer la rata es una rata es con los chocolates es una ratita mi niña ¿dónde está el rollo? mi gente yo soy guapa si mi niña es guapísima mi momento yo voy comiendo esto anda que no se llama Lola se llama mi niña mira qué guapa que orejita ya tiene la oreja más tieza coge un búscar el rollo la tiene muy chiquitita es que el rollo viene de la oreja es más grande y dice que eso depende de la fuerza de la oreja de su veterinario que contra más grande le cuesta más subidas igual como las tuyas que tiene la oreja se paren dos zuletas de cabeza mira la oreja como la tiene mira mira qué bonita que bonita la mía mi oreja no puede decir que son grandes son de rata pero la tuya parecen dos filetes de los mojados bajo mira pues tú puedes de un vos no te que no tú eres de un vos que te decico cuando nació los médicos los usaron para arriba para decir volada porque se creía que era un murciélago mira esta chupando la teta de la madre porque ella comió la moda de comer antes está harta de pienso y agua ha bebido un montón de agua lo que he dicho se le hemos dicho el último es que dentro de los que pienso es un pienso no es caro la verdad porque no es caro el de roi nos cuesta cinco euros y pico cinco euros y pico unos seis euros por ley y el de esta el junior que de la misma marca vale siete euros y algo porque el junior y el de senior vale más caro que el de adulto sabes lo que te digo ya cuando ésta cumpla el año pues igual que el de roi el mismo pienso para los adultos que son más económicos y hemos cruzado habla muy bien de ese pienso la verdad y nada ve a buscar otro hoy el otro niño que el otro es que el otro sequea en la terraza como si fuera en la selva la ninja ninja niña karateka la niña una está haciendo por teleta la niña atleta y luego la estoy aquí mira mirando la lola ya que están adaptando muy bien la verdad ahora que es más grande este puede ser mirar mirar la de roi dile mira como un peluche con las patitas mira miente que cara mira las patitas blancas las puntitas ay que me acabo ya mi niño mi niño es muy bueno mi niño es muy bueno porque el rey el rey el rey como no diga cosita pues se pone solosito sí pero estamos con él tanto es como ella y lo subimos alzaza los dólares sí porque así los hombres normal a ver nosotros cuando tenemos animales para tenerlo bien igual como la la piolina estamos pendientes a ella le cambiamos el agua constantemente su comida la fruta la fruta igual igual si 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 ha gustado el vídeo porque aquí ha estado rosalinda vamos a cortar el pelo rosalinda vamos a dejar el vídeo por aquí mi gente vale porque si no esta gente mira que no como veas que lo arte y le compartí suscribirse dale a la campanita y si veis los anuncios mejor que nada mi gente manda un besito enorme a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo qué